El empresario francés Bernard Arnault, propietario del grupo productor de artículos de lujo Louis Witton Moet Genesee, LVMH, es a partir de este lunes el hombre más rico del mundo con un patrimonio neto estimado de 186.300 millones de dólares, superando así al fundador de Amazon Jeff Bezos, informa la revista Forbes. Bezos cae al segundo lugar del, ranking, de esa revista con 186 mil millones, seguido por Elon Musk con 147 mil 300 millones de dólares. En marzo del 2020, la fortuna de Arnault era de 76 mil millones, pero en los últimos 14 meses su patrimonio ha experimentado un incremento de más 110 mil millones. Este lunes las acciones de LVMH, que también es propietario de marcas como Fendi, Christian Dior y Givenchy, subieron un 0,4%, situando su capitalización de mercado en 320 mil millones de dólares y elevando la participación personal de Arnault en más de 600 millones de dólares.